¡Las Maus galletas están listas! ¡Mmm! ¡Qué aroma! Espero que a Santa le gusten. ¡Guau! ¡Huele muy bien! ¡Son Maus galletas! ¿Puedo probar una? Patrick, estas son para Santa. Sí, cuando nos traiga los regalos, le daremos galletas. Yo mismo quiero ofrecerle a Papá Noel. Lo esperaré en el árbol de Navidad. ¡Qué gran idea! ¡Lalalalalala! Me pregunto cuánto tiempo debo esperar. ¡Ay, qué sucede! ¡Guau! ¡Un portal mágico! ¡Ay! ¡Qué frío hace aquí! ¡Mmm! ¡Cómo volver a casa! ¡Ay! ¿Y dónde está el portal? ¡Ayuda! ¡Me estoy congelando! ¡Oh! ¡Tengo frío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Hola, Patrick! ¡Santa! ¡Hola! ¡Tengo galletas para ti! ¡Cobre! ¡Gracias! ¡Muy sabrosas! ¡Oye, Patrick! ¡Te estás congelando! ¡Sube al trineo! ¡Hace calor aquí! ¡Gracias, Santa! ¡Sujétate, Patrick! ¡Te llevaré a casa! ¡Guau! ¡Estoy volando en un trineo! ¡Nadie lo creerá! ¡Feliz Navidad! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Patrick! ¿Dónde has estado? ¡Te hemos perdido! ¡Lo encontré en el Polo Norte! ¡Hola, Santa! ¡Patrick! ¿Cómo llegaste allá? ¡Te abrió un portal cerca de nuestro árbol de Navidad! ¡Entré allí para mirar y luego se cerró y no pude volver a casa! ¡Gracias, Santa, por ayudar a Patrick! ¡Sí, gracias! ¡De nada! ¡Y además tengo regalos! ¡Mira, Patrick! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Guau! ¡Un auto! ¡Gracias, Santa! ¡Ja, ja, ja! ¡Y esto es para Vicky y Minnie! ¡Gracias, Santa! ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Ahora tengo que irme! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!